Los 5 mejores puzles de piezas grandes del mercado Adquirí el puzle XXL Selva de Goula para mi sobrino de 3 años y fue todo un acierto. Las piezas son grandes y resistentes, lo que hace que mi sobrino pueda manipularlas sin dificultades. Además, el diseño de la selva es muy atractivo y colorido, lo que hace que el niño esté entretenido durante mucho tiempo. Me encanta este puzle y lo recomiendo para niños de todas las edades, ya que es un juego que ayuda a desarrollar la paciencia, la habilidad manual y la concentración. El Goula, 6 form puzles es un excelente juguete para niños a partir de 2 años. Es un puzle de cartón con piezas grandes y fáciles de manejar para los más pequeños. Me encantó que cada pieza tiene una forma diferente, lo que ayuda a desarrollar la motricidad fina, y la capacidad de identificar formas geométricas básicas. Además, el tamaño de las piezas y su resistencia hacen que sea un juego duradero, y resistente a los golpes y caídas de los niños. Lo recomiendo totalmente para los padres que buscan un juguete divertido, educativo y resistente para sus hijos más pequeños. Recientemente adquirí el puzle de mil piezas del Real Madrid de Eleven Force y estoy muy contento con mi compra. El diseño es espectacular y está lleno de detalles que representan fielmente a uno de mis equipos de fútbol favoritos. La calidad de las piezas es excelente, lo que permite armarlo fácilmente sin que se rompan. También me encanta el tamaño del puzle, lo que hace que sea perfecto para pasar horas de entretenimiento. Definitivamente, recomiendo este puzle a todos los fanáticos del Real Madrid y de los rompecabezas en general. Me encanta Lissiani dos puzles de 12 piezas, BING 81233. Es perfecto para niños a partir de 3 años, ya que ayuda a desarrollar sus habilidades motoras finas y su coordinación ojo-mano. El diseño es adorable y colorido, con personajes de la famosa serie de televisión BING. Los rompecabezas son fáciles de armar y las piezas son de buena calidad. Además, me gusta que viene en una caja conveniente para guardar y transportar. Recomendaría este rompecabezas a cualquier padre que busque una forma divertida de jugar y aprender con sus hijos pequeños. Acabo de terminar de armar el puzle EDUCA, 200 selfies de mascotas y debo decir que es genial. Las piezas son grandes y fáciles de manipular, lo que lo hace perfecto para niños a partir de 6 años. Me encanta la temática de mascotas y las ilustraciones son muy bonitas, hacen que armarlo sea aún más divertido. La calidad del acabado es excelente, y una vez armado queda de buen tamaño, aproximadamente 40 x 28 cm. Definitivamente lo recomendaría como un regalo para niños curiosos y que disfrutan de los rompecabezas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.